Música ¿Qué significa Córdoba en estos últimos tiempos para Plano? Bueno, Córdoba es un bastión de la marca, vos sabés muy bien, Iván, que Córdoba, conjuntamente con Buenos Aires, son las provincias más importantes en la venta de maquinaria, en pulverización y en sembradora. La verdad, nosotros me animo a decir que al igual que el país, somos líderes en Córdoba, donde hemos tenido una recepción impresionante de este tipo de productos. Sabemos que Córdoba está a la vanguardia de todo lo que es las aplicaciones y todo el protocolo que vienen desarrollando en los últimos años. Hemos recibido tres premios, dos galardones de oro a la mención del diseño industrial. Uno, un concepto de un proyecto para economías regionales, que es un nuevo producto desarrollado con gente del INTA, en lo que es el cultivo del arroz. Un segundo proyecto, que es el concepto de alta velocidad, donde no es que solamente la máquina siembra a alta velocidad, sino que todo el cuerpo de siembra y la máquina en su conjunto fuimos trabajando para lograr mayor confiabilidad. No es lo mismo una máquina sembrando 8 kilómetros que una máquina 14 kilómetros. Y la precisión y la singularidad que hemos logrado con la gente, que la gente de Plantium también nos ayudó en esto, fue el segundo proyecto. Y el tercer proyecto, conjuntamente con la gente de Acrones, que nos da todo el motor de información en lo que es la aplicación. Cuando digo la aplicación, no la aplicación en sí, sino la aplicación al momento de aplicar. El resto de la plataforma fue desarrollada por Play y un equipo de trabajo. Con ellos subimos a recibir el ternium de plata a lo que es el sistema integrado de aplicación. Así que muy contento, junto con Julián, que nos acompañó. De eso se trata, los proyectos son a largo plazo y el trabajo es a largo plazo. ¿Qué es el sistema integrado de aplicación? Honestamente estamos teniendo muchas consultas, lo que es pulverización, que es el modelo 3300, 3300 grande de espeje, que hoy en día sale con el sistema SIA, que es el sistema integrado de aplicación, que vos podés ver en tiempo real lo que está haciendo la máquina, con una estación meteorológica. Y bueno, hoy en día en este expo contamos con el sistema full, el más completo de todo, bonificado. O sea que viene el productor y bueno, se va a encontrar con una gran novedad. Nos estamos dando cuenta que hoy en día los productores están cada vez más interesados. Una necesidad, aparte del municipio de cada productor, también le está pidiendo los reportes, que es la única máquina que los da. Así que bueno, es un bien para todos. Los negocios, todo corre hoy por la financiación. Lo bueno en Plac es que tiene una tasa del 0% a dos años. Entonces estamos peleando con esa línea de crédito para poder cerrar las operaciones que venimos hablando hace un tiempo. Igualmente está todo bien reñido, entonces es cuestión de ofrecer y de ver, de hacer un poco de número para poder concretar esos negocios. Sobre todo el que es el productor, el que tiene su cosecha, que se anima a estas tasas. Y la verdad que las puede aprovechar porque no son tan descabezadas. También hay líneas en pesos, a uno, a dos y a tres años para contrarrestar esto. Entonces la verdad que está bueno. Con la propuesta que ha venido Plac, es una propuesta linda, accesible, y que está vigente para todos los productos. Seguramente van a llegar para quedarse, para acompañar sobre todo al productor en esta etapa. Como vos decías, la cosecha viene muy buena, casi que asusta de lo lindo que está. Entonces es el momento para animarse y para tratar de cerrar esas operaciones.